Voy a instalar VirtualBox en Backbox Linux. Backbox que es una distribución que está basada en Ubuntu 20.04. Si abro el emulador de terminal y doy un NeoFetch, tengo Ubuntu 20.04.5 LTS con un kernel 5.4 y un entorno de escritorio XFCE. Voy a abrir Firefox y aquí vamos a buscar VirtualBox. Ingreso a virtualbox.org. Creo que aquí tengo también Multimedia Simple Screen Recorder. Voy a grabar esta. Ok. Ok, entonces estoy en la página de VirtualBox. VirtualBox.org y aquí le doy a Download VirtualBox. Para descargar VirtualBox la versión 7.0. Y aquí en VirtualBox 7.0.2 tengo que seleccionar mi sistema operativo anfitrión. Es decir, tengo que seleccionar Ubuntu 20.04. Aquí en Linux Distribución. Aquí entonces selecciono la versión de Ubuntu 20.04. Y se descarga un paquete .dev. Perfecto. Un paquete de 87.9 megas. Que lo tengo aquí en descargas. Ok. Aquí en descargas entonces tengo este paquete LS-L. El paquete VirtualBox-7.0-7 de Ubuntu Focal. Y es un paquete de 88 megas. Entonces la forma normal para instalar un paquete .dev sería sudo dpkg-i y el nombre del paquete VirtualBox. Aunque si lo hago de esta forma con dpkg, esto no va a instalar las dependencias. Entonces, lo mejor para instalar este paquete es antes tener o instalarlo utilizando gdebi. Entonces quiero ver si tengo gdebi. No está gdebi. No está gdebi. Entonces primero antes de instalar VirtualBox voy a instalar gdebi. Sudo apt install gdebi. Y doy enter. Instalado gdebi. Doy un clicker. De nuevo, ls-lh. Entonces, ahora sí voy a instalar el paquete VirtualBox-7.0 y todo ese nombre que es para ubuntu-focal.dev. Sería entonces sudo gdebi virtualbox y enter. Esto le decimos que sí. Ok, en teoría ya se instaló VirtualBox. Vamos a buscarlo en... Vamos a buscar aquí VirtualBox Oracle VirtualBox. Ok, aquí tenemos ya VirtualBox, la versión 7.0. Ok, adicional a VirtualBox, tenemos que instalar el extension pack. Entonces, descargamos este. VirtualBox extension pack. Y aquí le decimos que lo abra con VirtualBox. Y le damos a instalar. Acepto la contraseña. Acepto, instalado y configurado. Instalado VirtualBox. Vamos a probarlo instalando dentro de VirtualBox Linux Debian. Estoy descargando la imagen ISO NetInstall de Linux Debian, que son 382 megas. Entres tanto, voy a crear una nueva imagen, que va a ser un Linux Debian, una nueva máquina que sería Linux Debian. Debian a 64. La imagen ISO, seleccionamos en descargas. Perfecto, Linux Debian. Perfecto, Linux Debian. Siguiente. Memoria RAM de 2 GB, dos procesadores. Habilitamos el FI, siguiente. Un disco de 20 GB. Ok, siguiente y terminar. Dos mil cuarenta y ocho, no disquete. Ciento veintio ocho megas. Perfecto, aceptar. Y aquí le podemos dar un poco más a doscientos cincuenta y seis. Y arrancamos Linux Debian. Y aquí ya estamos instalando Linux Debian en VirtualBox. dentro de Backbox Linux, que está basado en Ubuntu 20.04. Y aquí ya estamos instalando Linux Debian. Y aquí ya estáis instalandorawdę. Y aquí ya estáis instalando Linux Debian. Y aquí ya estáis instalando Linux Debian. Y aquí l Marketing es instalando Linux Debian. Y sichis instalando Linux deモnte sin ASG de skeptico. En了吧. Y aquí ya estáis instalando Linux. Gracias por ver el video. 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 Gracias.